Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro consumado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La diseñadora venezolana Mayela Camacho presentó su más reciente colección a beneficio de la fundación Andrea Elbrillo de Unán. En el evento Mayela Fashion Night se expuso sus piezas más destacadas a través de distintas pasarelas temáticas y muy creativas, dando a conocer las tendencias para la próxima temporada con el estilo y la elegancia que la caracterizan. Al desfile asistieron reconocidas personalidades del medio quienes expresaron su apoyo a esta noble causa. Tengo el gran honor de estar en el stand del Miss Venezuela. Para mí es un placer poder colaborar con nobles causas aquí en Caracas, en Venezuela. Y bueno, que todo el mundo ponga su granito de arena. Y continuamos con moda porque la supermodelo Giselle Bonchen iluminó la pasarela de Sao Pablo en su regreso a Brasil. De la mano de la firma Colchi, Bonchen abrió el último desfile del día visiblemente emocionada y radió belleza y profesionalidad en cada uno de sus pasos ante un público expectante que celebró su vuelta a la moda nacional. Giselle sorprendió en su primera aparición con un estilo casual, luciendo short, top y gabardina tres cuartos. Todo en grises oscuros y cerró con un ajustado vestido y escote de vértigo que levantó a los centenares de asistentes que no quisieron perderse la oportunidad de ver de cerca a una de las estrellas más internacionales. Cambiamos de tema porque el hijo de Shakira y Gerard Piqué celebró la fiesta de Halloween disfrazado de policía. Los felices padres que habitualmente muestran al mundo los progresos de su pequeño en las redes sociales esta vez han publicado una tierna foto de su hijo vestido como todo un oficial. Al pequeño se le ve muy contento y sonriente luciendo una mini chaqueta de cuero y una gorra de policía. Y continuamos porque la exitosa pieza infantil Peter Pan buscando a Campanita se despide de las tablas este fin de semana. Este musical exhibe sus últimas funciones para despedir su temporada 2013 recreando uno de los cuentos de hadas más célebres de todos los tiempos donde se revivirá el encanto de una aventura con efectos especiales, música y diversión. Las funciones son el sábado y domingo a las 3 de la tarde. Y el futbolista Cristiano Ronaldo presentó en Madrid su línea de ropa interior. El delantero del Real Madrid promocionó su colección en el patio de cristal del Palacio de Cibeles donde se aprecia un póster gigantesco de él en ropa íntima. Las prendas estarán disponibles desde este 1 de noviembre. La colección CR7 ha sido creada por el futbolista portugués en colaboración con el diseñador neoyorquino Richard Schein. Y Demi Moore y Aston Kosher han concluido el largo proceso de su divorcio dos años después de su separación. La expareja de famosos actores ya han firmado los documentos legales para presentarlos incluso la próxima semana según lo informó el New York Post. Esta separación fue en noviembre del 2011, pero Kosher no presentó la solicitud de divorcio hasta finales del 2012 mientras que Moore lo hizo en marzo. La fuente explicó que los abogados de ambas partes tuvieron largas negociaciones sobre el acuerdo financiero ya que Moore solicitaba el dinero de Kosher y han alcanzado un acuerdo aceptable para todos. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Buen provecho para todos y los veo esta noche aquí en Estrenos y Estrenos.